Bien, en esta ocasión vamos a sugerir la solución a un fallo que suele presentarse en este tipo de lavadoras. El fallo consiste en que la lavadora, a pesar de que realiza correctamente la parte de lavado, es decir, carga el agua, realiza la agitación de la ropa y cuando este proceso termina, pues obviamente se da el drenaje o vaciado del agua. Para luego pasar a lo que es el centrifugado. Sin embargo, en esta última parte, el centrifugado, la máquina se queda quieta, no realiza el centrifugado como tal, es decir, el tambor no arranca, no gira para hacer el centrifugado. Y las únicas señales que vemos en la máquina son que el LED de bloqueo de la tapa se queda encendido constantemente, mientras que el LED indicador de exprimido se queda destellando de manera intermitente. Otra señal que nos da la máquina es que la tapa se puede abrir y cerrar a pesar de que el LED de bloqueo de la tapa está encendido, es decir, la tapa no debería abrirse estando el LED de bloqueo encendido. Entonces, el problema en sí está, digamos, en la parte del centrifugado que no se llega a realizar. La solución a este problema es muy sencilla. Comenzamos por desconectar el cable de alimentación para trabajar de forma segura y ahora podemos remover estos tornillos en la parte posterior de la lavadora para separar el panel superior. Ahora que ya quitamos los tornillos, levantamos el panel superior por esta parte de atrás, por unos 15 o 20 centímetros y a la vez damos un pequeño empujón hacia adelante para conseguir que el panel se separe, se destrabe del borde delantero. Ahora podemos levantar el panel de esta forma para colocarlo en una forma que no se nos vaya a caer y que nos permita trabajar de modo que tengamos acceso acá a este componente que es el interruptor de seguridad de la tapa. Para extraerlo, retiramos sus tornillos de sujeción y desconectamos sus tres cables, estos tres cables que conectan al interruptor procurando no olvidarnos en qué orden vienen, verdad, para que no nos equivoquemos a la hora de armar nuevamente. Un modo de confirmar que el fallo lo está dando el interruptor de seguridad es realizar un puente entre estos dos terminales, entre estos dos cables que se corresponden con el interruptor como tal, los contactos del interruptor como tal. En el componente pues que estamos corroborando, dejamos, ya que hemos colocado el puente entre estos dos terminales pues lo dejamos en una posición en donde no vaya a hacer contacto con el gabinete metálico para que no haga cortocircuito y de igual manera pues no tocarlo con nuestras manos para hacer la prueba. Ahora entonces conectamos el cable de alimentación y programamos un ciclo de centrifugado, solamente centrifugado puesto que ya sabemos que el lavado lo hace bien. Al presionar la tecla inicio vamos a escuchar el sonido de la bomba de drenaje, la cual pues trabaja consecutivamente por unos cinco minutos. Luego de esos cinco minutos se puede apreciar cómo el tambor comienza a realizar arranques y paros, estos arranques y paros que son necesarios. La máquina lo hace normalmente para acomodar la carga en caso de que fuera necesario y no quede la carga desbalanceada. Entonces luego de unos cuatro arranques y paros el tambor da inicio al centrifugado como tal, como podemos ver el tambor está girando con toda normalidad, se está realizando lo que es el centrifugado, lo cual no sucedía estando puesto el interruptor de seguridad. Entonces ya con esto, esta prueba nos confirma que efectivamente el problema está siendo generado por el interruptor de seguridad porque está fallando. La solución más sana en estos casos es reemplazar el interruptor por uno nuevo de iguales características al original o bien por uno usado, pues que se encuentre en buen estado y que tenga las mismas características del original. Eso sí, no se recomienda por ninguna razón sustituir el interruptor por el puente, ya que este interruptor viene instalado de fábrica por razones de seguridad. Entonces desconectamos nuevamente el cable de alimentación y procedemos a la conexión de los cables al nuevo interruptor. Le conectamos sus cables y nos aseguramos de que estos cables queden puestos en el nuevo interruptor de seguridad en el mismo orden que estaban en el antiguo interruptor. Ahora, ahora ubicamos el componente en su sitio y le colocamos sus tornillos de sujeción. Ahora, colocamos el panel en su sitio, comenzando por el borde delantero para que enganche en las uñas de agarre y finalmente ubicamos la parte posterior con sus tornillos. Y una vez que ya están puestos los tornillos, entonces podemos conectar nuevamente el cable de alimentación para programar un ciclo de lavado. Como podemos ver, en este ciclo que hemos programado, comienza pues con la carga de agua. Seguidamente, una vez que se alcanzó el nivel de agua seleccionado, pues empieza a darse el agitado de la ropa. Y al final, pues del proceso de agitación se produce el vaciado del agua por unos minutos. Durante, al final, después de 5 o 6 minutos de estar vaciando el agua, el tambor comienza a hacer arranques y paros, como les decía anteriormente, para acomodar la carga de ropa en caso de que fuera necesario. Luego de estos minutos, el tambor se queda girando ya de forma constante en una realización adecuada de lo que es el proceso de centrifugado. Como podemos ver entonces, de esta manera tan sencilla, hemos conseguido reparar el fallo que inicialmente existía en la lavadora y que nos impedía realizar lo que es la parte del centrifugado o exprimido de la ropa. Mis amigos, les agradezco nuevamente su atención. Espero que este video les sirve en algún momento para una solución a este tipo de cosas. Que Dios, como siempre, me los bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad. Nos vemos en un próximo video, mis amigos. Hasta entonces, muchísimas gracias.